Me voy Pero antes quiero decirte Que tú me robaste el corazón Me voy porque así tú lo quisiste Me largo solo y triste Sin tu amor No platiques las ofensas Que me hiciste Ni te burles de mis penas y dolor Me voy porque así tú lo quisiste Me largo solo y triste Sin tu amor Música No platiques las ofensas Que me hiciste Ni te burles de mis penas y dolor Me voy porque así tú lo quisiste Me largo solo y triste Sin tu amor Música 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 Música